Sé que no te vas a arrepentir Quiero ser el Messi de tu vida Sé que no te vas a arrepentir Quiero ser el Messi de tu vida Sé que no te vas a arrepentir No estás Julián, no estás Julián y faltan 10 minutos para el partido Dale chabón, me volviste loca Estoy enfermo, vengo de fiebre antes de la noche de 39 Nooo No, no, no subes sin coca, no subes sin coca Coca, coca, coca No, dale boludo No sacan las pelotas El día que nunca sacaron la pelota La concha de su madre Bien Atención que viene el centro, rebotaba la pelota Mascherano, luego corre Dale loco, salió Fernandes No, Fernandes Acordate que es suizo Y va a pegar esa pelota a Shaqiri No, no, no Bien, vamos Bien Nooo Bien Qué agrandadas Si Quien se puede Bien el centro, rebotaba la pelota En rojo, en la pelota En rojo En rojo, bien En rojo Cario Sabela, sos imbécil Joder, mi puta Verani No, no se termina Le dijiste un mudo Mada, boludo No, no No, no No, no No, no No, no Messi 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 Piñe 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 ¡Bravo! ¡Bravo! Ganando tranquilo con Messi que la va a romper Argentina Ojo con Lukaku, Lukaku Está Kenchi pero ganamos, ganamos No hay chance de que no gane, y si no fracasa desde el principio 2 a 0, 2 goles de Messi Como Diego en el 86 que le metió 2 Un primer tiempo muy complicado Y un segundo tiempo tranquilizador Se tiró a Madrid, eh ¡Buenas chicas! ¡Buenas chicas! ¡Buenas chicas! ¡Vamos! ¡Vete! ¡Ramino! Camilo, Camilo. ¡Nacho! ¡No! ¡Bueno! Si para el pincha o esos equipos chicos. Si para el pincha vos esos equipos chicos. ¿Los respeto? Si. Si es lo más peor es el respeto. Si una persona se equivale. Fran, no era muy difícil hacer las cosas mejor que Diego que Basile y que ¿Cómo se llama el otro? Matista. O sea son una mayoría de técnicas. Hay que hacerlas. No, le di un poco de continuidad a un equipo. Este equipo es el equipo de Valadona. No, no, no. Es mucho menos improvisado. Mucho menos improvisado. Viene jugando hace hace rato. No jugamos nada en todo el mundial. Tiro tres cortas. Cualquiera sale. Es el más cagón del mundial. Pero deje de estar botas parado más arriba. No, el mundial. Si no es tan fácil. Tiene chance de llorar. Tiene chance de llorar. Tiene chance de llorar. Porque no podemos dar la pelota. No podemos defendernos sin la pelota. No podemos aprender a jugar así. Si no jugamos así. Pero la calidad de la posesión de Argentina es muy buena. Bueno, pero no tenemos posesión entonces. No tenés efectividad. No estás logrando meter la pelotita dentro del arco. Pero vos estás... Caliado. Caliado. Milardo Garzomenotti es el... Coале. Caliado Garzomeni. Quito... Charles Villar Milano. Ajитуz. Online de España. Así seOM del sofistente dock. Junto atrás entre viajes. Gracias.